¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, aunque estamos en directo aquí en Cómo Vender, acá Mallorca Podcast, also known as... vaya lío, bueno, al final, Mallorca Podcast. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este viernes, hoy es viernes y os cuento en este episodio un par de cosas que os pueden ayudar quizás a cómo vender y que tienen relación con ello. Ayer mismo, por eso lo veis en la foto de este episodio, estuve en una presentación, de ahí mi voz de cierta resaca, la presentación del nuevo e-tron, el modelo de Audi, aquí en, bueno, donde vivo, en Mallorca, en la isla, en esta pequeña isla, llena de sorpresas. Y en la presentación, pues, bueno, fue magnífica, un poquito de cola, luego un poquito de cóctel, mucha gente, ¿qué tal, cómo estás? Se podían ver los Audi, magníficos, magníficos coches o carros, como decís allá en Latinoamérica. El nuevo e-tron, una maravilla, supongo que no está al alcance de todos, ni pedí el precio, pero, bueno, un vehículo que puede, que puede con electricidad recorrer 460 kilómetros o algo así, entendí. El evento tenía, pues, todo lo que tiene que tener un evento. Gente, supongo que el público objetivo había gente de nivel para este tipo de coche. Había cóctel, había música en directo. Había una pequeña explicación del, del, sin pasarse, una pequeña explicación de lo que era el vehículo. La gente podía toquetear el vehículo, sentarse. Luego había una escenografía de tres o cuatro bailarines, tres creo que eran, con un traje de luces, magnífica, la verdad. Apagaron las luces y, bueno, era como un traje de luces a lotrón y una coreografía simpática, entretenida. Lo más importante, estuve allí con, 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 bueno, evidentemente vi, hay muchos amigos y tal. Me recordaba mucho el, el, cuando explico LinkedIn en mi formación, me recordaba mucho el tema este de, de, de que te vean. Yo siempre empiezo la presentación de LinkedIn que es, LinkedIn es para que te vean también. Aunque esté un poco saturado, claro, si tú das buen contenido, te ven con buen contenido. Si tú das mal contenido, pues te ven con mal contenido. Luego, Ergo, da buen contenido. Joder, es fácil. Vale, entonces la idea era que, eh, que te vean. Ahí había un buen amigo, eh, de una agencia conocida hace muchos años, que, eh, me dijo alguna vez, no hace mucho, y lo hace, que se va a las siete y media, o a las seis y media, al aeropuerto, a la sala de espera de salidas, de Mallorca a Madrid, de Mallorca a Barcelona, y la cantidad de ejecutivos, presidentes, CEOs, que se encuentra por ahí, es brutal. Claro, al principio es un café, luego es un hola, incluso alguna que otra vez este buen amigo ha cogido el vuelo y luego ha vuelto al cabo de unas horas, eh, sin motivo alguno, simplemente porque, eh, en el vuelo, pues, veía gente de cara, empezaba a saludarle, se sentaba a su lado alguna vez, luego al día siguiente un café, y tate, ese era el CEO de una gran empresa que acababa contratando los servicios de este buen amigo que regenta una, una agencia potente. Bueno, pues, ¿a dónde voy? A colación, ya que estamos hablando siempre de business to business, de B2B, siempre hablo que la venta consultiva, podéis ver un podcast en este mismo capítulo, un episodio en este mismo podcast sobre la venta consultiva, tiene mucho que ver con la relación, o sea, el trabajo que haces al principio es muy poco, no agobias, no intentas hacer una apertura ni contactar a lo loco, es, eh, es, eh, un trabajo de mucha relación, de ese café, de hablar con él, de volver a verlo, y algún día, ¿a qué te dedicas? suena de manera natural, me dedico a esto, ah, pues, ven un día a verme, y ahí es cuando se cierran las, las, las gestiones de compromiso. Bueno, realmente lo que sucede es que tenemos, eh, de hecho, por delante todo un acto, unas acciones de relaciones públicas, que es de lo que estoy hablando. El hecho de que este buen amigo mío, al cual le va francamente bien, haga estas gestiones, es mucho más efectivo que, que no haga un anunció en Instagram, yo siempre lo digo. Bueno, pues el que te vean de LinkedIn, sirve también para esto. Por eso, ayer en la presentación de Electron, eh, vi muchas caras, me presentaron caras nuevas, me pidieron tarjetas, yo cogí tarjetas, porque yo también estaba en un acto social, pero también era un potencial comprador para otros, de otras cosas, etcétera, etcétera. Lo digo, sale a colación, porque a veces, eh, eh, a la antigua usanza, aquello de que solíamos hacer, de tomarnos un café, la frase famosa de que vale más un café caliente que cuatro faxes fríos, pues, eh, pues bueno, que es que es así. Eh, primero date a conocer, no presiones, no fuerces, no, no, no quieras, eh, todo lo que es venta directa, eh, y no es una venta presuntiva, o una venta en la cual nosotros, eh, persuadimos, es, es, es muy, muy forzada, y la gente huye de lo forzado. Es como si yo ahora mismo, querido oyente, eh, te dijera que cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Lo primero que vas a decir es que soy un charlatán, lo segundo que vas a decir es que, además de charlatán, eh, algo hay en esto que quiero venderte que no funciona porque tengo tanta insistencia en vender, y lo tercero que vas a pensar es que qué pesado que es Juanjo Abengual. Por eso, esos actos de network, y ahí voy, ahora estoy llegando a la final, a la moraleja, eh, el que tenga huevos que se los proteja, al menos decíamos eso cuando tenía 10 años o 12. Bueno, lo cierto es que, eh, en esas, en esa venta consultiva, es donde, en esa venta de pozo, en la que vas conociendo gente, la vuelves a coincidir, un día iremos a comer, haremos un café, bla, 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 es esa gota que al final acaba en un, en un gran contacto y en una buena relación. Hablo presuntivamente de que efectivamente sea así, de que si hay buenos profesionales tengáis algo que hacer y contar, si no, obvio deciros que por muchos cafés que hagáis, la podéis liar parda. O sea que, primero, tener en cuenta que la venta consultiva puede ser así. ¿Hablamos más de Mallorca? Bueno, podemos hablar también, además de la venta consultiva, de la experiencia que tuve ayer, muy gratificante en ese acto, de que en estos momentos estamos a días de unas elecciones y que creo que voy a votar a mi perro porque es el único que me da cierta garantía de que se van a gastar mis dineros en algo serio. Para él supongo serán chuchitas, chuches, pero al final se trata de que pensemos con la cabeza y que no nos pase que nos gobiernen los menos preparados, los que nunca han trabajado y los que no saben ni llevar la contabilidad de su casa, ni siquiera de su propio bolsillo. Porque si nos pasa eso, y no hablo de partidos ni colores porque los hay por todo, si nos pasa eso, luego no tendremos tiempo de quejarnos. Y lo más posible y probable es que acabemos empobreciéndonos cada vez más y querer vivir de la sopa boba. Pero como aquí hablamos de marketing, dos pinceladas más de lo que es las técnicas de venta, de cómo vender. Hemos hablado de ese ejemplo del aeropuerto, hemos hablado de la presentación, de una presentación en la que estuve. Y os aconsejo que hagáis eso, que tengáis mucha vida social, que sepa esa gente que efectivamente hacéis eso a lo que decís que os dedicáis, no necesitáis presentación. De hecho, ahí, bueno, pues te sorprende, ¿no? Ya sabéis que tengo un canal en plandeenfoque.com y es un canal de vídeo, con el cual me atrevo a poner cara y a contar cosas malamente a veces e incluso medio pensionísticamente bien otras. Oye, ¿qué te he visto en tu vídeo? Me comenta Dani. Hola, hombre, pues te sigo en tu vídeo. Y yo digo, hombre, pues a mí me agrada, me sorprende, me acojona, porque a veces uno no sabe si hace el ridículo, pero ciertamente al final lo que hago en mi vídeo es lo mismo que hago en este podcast, que hoy sí que lo hago podcast-postcast. Y es que efectivamente lo que hago es exponer mi know-how y decir, bueno, sé hacer esto, si quieres, aquí me tienes. Otro punto, y cerramos este directo de hoy, viernes, sombreado sobre Mallorca, un cielo sombrío, más gris que azul, cercano quizás a lo que acontecerá este domingo en las elecciones, europeas, locales y autonómicas. El otro punto es que he lanzado un curso, vamos a lanzar un curso, un interesantísimo curso, y estoy aprendiendo mucho de diversas plataformas. El curso lo podéis encontrar en Foro Vacacional, es muy especialista, es el curso muy especializado en cómo hacer marketing en alquiler vacacional, cómo hacer revenue management, lo hago con Pepsimo Torres, que es uno de los que más sabe de técnicas de revenue management. Lleva 20 años en el sector hotelero y las adaptó al sector del alquiler vacacional, y yo daré la parte de marketing, de cómo atraer turistas, inquilinos, y de cómo captar propietarios, puesto que es B2C, pero también es B2B, porque tienes que captar casas si tienes un negocio de estos, ¿no? Y he hurgado en bastantes plataformas, me he estado informando, llevo un mes detrás, y al final, bueno, pues quizás opté por dos. Una es Patreon, que es una plataforma en la cual tú cuelgas tu conocimiento, y la gente aporta una cantidad mensual para ese conocimiento. Muy fácil, cuelgas vídeos, cuelgas textos, es como una especie de blog donde Patreon.com, yo en ese blog seguía Juan Merodio, me gustó mucho, pero la verdad es que, bueno, no era por los 10-15 euros que pagaba al mes, sino porque el contenido, en cierta manera, pues lo venía a dar ya en su canal de YouTube, aunque algunas pequeñas cosas no, eran demasiado pequeñas, y no tenía tiempo de escucharlo, francamente. Y la otra plataforma, hay dos, Kajabi, es una donde puedes colgar cursos, muy facilona también, va a 100 euros al mes. Otra es Hotmart, que es la que estoy hurgando bastante, bastante, y, bueno, lo hemos puesto en preventa, entre comillas, hemos anunciado que este curso lo vamos a lanzar, hemos anunciado los 10 módulos, y hemos dicho que en breve saldrá a la venta, tenemos 100 suscriptores, que luego vamos a ver si de esos 100 suscriptores, cuando le digamos el precio y que tengo que analizar, o tenemos que analizar el pricing, ¿cuántos acaban en venta? Intuyo, y os contaré, que lo que vamos a hacer es, en vez de cobrar 300 euros o 400 euros del curso, que lo vale, porque con estas técnicas de más de 20 vídeos, y 20 explicaciones, y 20 casos prácticos, y 20 simuladores, y 20 tal, hay un focus group, que también es parte de valor de ese curso, donde cada viernes a las 5 haremos cara a cara, a través de Zoom, con grupos para solventar dudas, y para plantear también una especie de masterminds, masterminds, perdonad, lo cierto es que, todavía no sé qué precio ponerle, pero una buena idea sería hacer modelo dripping, o sea, que la gente pague al mes una pequeña cantidad, que sea asequible, 20 euros, bueno, 19,90, 29,90 o algo así, y así pues ir haciendo los cursos poco a poco, y pagando en los 10 meses la cantidad, el curso completo, y hacerlo fácil. No sé exactamente cuál de las dos versiones, os iré contando, creo que se va a ser la segunda, aunque también es verdad que la gente tiene prisa, y a veces ese tipo de modelo de curso, el dripping, que es goteo en inglés, pues causa un poco de frustración, porque yo quiero hacer tres cursos, quiero hacer el curso de cómo captar goodies en Instagram, y todavía no ha llegado, y pagar 20 euros al mes, no lo sé, no tengo mucha idea, si tenéis algún consejo que darme, dármelo en la descripción de este programa, sea como lo escuchéis, sea fuere en Spotify, sea en iHeartRadio, sea en iVoox, o sea en Spreaker, o sea en cualquier canal, ya me va bien. Bueno, pues hasta aquí mis reflexiones de domingo, hoy puro podcast, sin vídeo, porque tengo un día, una faena, un día ajetreado, y esta tarde, seguramente grabaré un vídeo, en plandeenfoque.com, sobre algunas ideas de marketing, ya sabéis que estoy en este tipo de episodio, y ahí os contaré cosillas, sobre precisamente, cómo llevar el marketing en un restaurante. Nos vemos en plandeenfoque.com, perdonad por la interrupción del móvil, que acaba de sonar, y dale al like, comparte, y nos seguimos viendo en este podcast. Un abrazo fuerte, adelante, a por ellos que son pocos y cobardes, nos vemos en el próximo episodio, y un saludo de Juanjo Benguan. ¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo Benguan, llevo desde el 88 en marketing, dedicándome a orientar a empresas, al mundo de las ventas directamente. Lo que hago, básicamente, es hacer un análisis, un diagnóstico, y manos a la obra, para que tu empresa, tu proyecto, tu negocio, o ese proyecto que vas a emprender, vaya orientado directamente a resultados, desde el minuto uno. Se trata de ventas, no de likes. Te invito, a que si quieres y lo deseas, pulses aquí arriba, o aquí, en este link, en propuestaonline.com, o en plandeenfoque.es, donde podrás conectar conmigo, y enterarte de las últimas novedades, o simplemente, conectar, para solventar dudas. Gracias. 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 Gracias.